Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México rescataron a un hombre y una mujer, que eran agredidos por varias personas tras ser señalados de presuntamente tomar fotografías a los alumnos de una escuela primaria. En la Alcaldía Tlalpan, aproximadamente a las 1.30 de la tarde horas, personal del Centro de Comando y Control, C2, sus reportó una detención ciudadana en un colegio localizado en las calles Loma Linda y Camellia, Colonia Bosques de Tepex y Milpa, se indicó en un comunicado. Al llegar al lugar, los elementos de la SSC, adscritos al cuadrante del sector Fuente, se entrevistaron con una mujer de 33 años de edad que dijo ser vocal de la escuela primaria, quien junto con otros padres de familia tenía replegados en una esquina del exterior del plantel a una pareja, a la que acusaban de tomarles fotografías a los estudiantes. Cuando los oficiales realizaban la detención, los implicados fueron golpeados por las personas que se encontraban reunidas en el punto, por lo que se pidió el apoyo de más unidades y se logró el rescate de una fémina y un hombre de 29 y 39 años de edad, respectivamente. Para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, determinaron que los detenidos no ameritaban traslado al hospital y diagnosticaron a un policía con traumatismo en la nariz y contusiones leves, y a otro con contusiones en hombro izquierdo y posible esguince cervical. El Ministerio Público de la Coordinación Territorial TLP 4 definirá la situación jurídica de los sospechosos. Gracias por ver el video.